El mundo está en caos y todo pasando aceleradamente y nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Esto va a mejorar? Bueno, lamento no tenerte noticias alentadoras respecto a eso. La Biblia dice que en los días antes del fin vendrían días difíciles, peligrosos, y ahí nos da una lista de cómo serían las cosas y cómo la maldad de los hombres iría de mal en peor. Es que Dios nos hizo con la libertad de tomar decisiones, pero el hombre desde el principio ha decidido hacer el mal. Por eso Noé predicaba, viene una gran lluvia, nadie le hacía caso y le decían que estaba loco. Y Dios destruyó la tierra con el diluvio y nos advirtió que en los últimos tiempos por la maldad, de nuevo tendría que destruir la tierra. Pero la gente no quiere acercarse a Dios y a los que estamos diciendo que hay que arrepentirse y buscar de Dios, nos dicen locos, de la misma manera que hicieron con Noé. ¿No les parece mucha coincidencia? Pero esta es la buena noticia dentro de todo, que Dios quiere salvar a los que le busquen ahora que hay tiempo. No esperes a que la desgracia te toque de cerca para decir, ¡Ay Dios mío! Búscalo ahora que él está cerca, porque él ha prometido que a los que le creen los va a librar de la hora de la ira. ¿Qué es mejor? ¿Creer ahora y que al final fuera mentira? ¿O no creer y que al final sea verdad lo que decían los cristianos? ¡Hola! Si te sientes así como que no tienes nada que hacer, estás aburrido, suscríbete a mi canal. Ahora, si quieres te espero. ¡Gracias! ¿Te gustan? Puedes elegir cualquiera de ellos visitando nuestra tienda en el link que está aquí arriba.